¿Qué tal caseros? Muy buenos días, sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a ubicar tu módulo a donde te van a entregar tu tarjeta del bienestar para adulto mayor de 65, 66, 67 y 68 años. No solo en la Ciudad de México, sino que a partir de este próximo lunes, primero de noviembre, será a nivel nacional. Yo le invito a que le ponga como aparece en el título de la pantalla, http dos puntos doble diagonal, pensión punto adultos mayores punto bienestar punto gov punto MX y en automático lo va a redirigir a esta página principal donde aparece vuelvo a indicar pensión punto adultos mayores punto bienestar punto gov punto MX. Sí señores, gobierno de México, bienestar, secretaría de bienestar. En automático lo que yo le pido que tenga la mano para poder realizar todo este proceso es que vaya por su curve. Sí, la hojita, le recuerdo que esa curve tiene que ser actualizada, ya salió recién hace una semana con la nueva actualización y que está mediante el registro civil. Es triple W punto gov punto gov punto MX diagonal curve. Ahí va a poder sacar su curve. Bueno, si perdió la hoja y no la tiene a la mano, yo le invito a que vaya por su credencial de lector, por su credencial del INE, porque ahí aparece también su curve. Bienvenido, 65 años, entrega de tarjetas para el bienestar personas adultas mayores. Sin tanto rollo, sin tanto problemática, sin tanta vuelta. Aquí le voy a decir en este video cuándo y dónde va a recibir su tarjeta. Le recuerdo para todos aquellos pensionados, jubilados del IMSS y del ISTE, tienen que realizar su registro. Tienes que ir a tu módulo a checar en dónde te toca registrarte, llevar el acta de nacimiento, credencial de lector, curve, comprobante de domicilio y un número telefónico. Si tú ya hiciste este procedimiento, yo aquí te voy a decir cuándo y dónde vas a recibir tu tarjeta. Lo único que usted tiene que hacer es localizar el módulo de entrega. Esto en base a su curve. Usted tendrá que meter ahí donde dice ingresa tu curve, le aprieta con su dedo, en automático saldrá en la pantalla lo que es el teclado y usted puede meter las letras, los números, sucesivamente para que pueda saber a dónde le corresponde. Una vez que dice no soy un robot en la parte de abajo, usted tiene que apretarle a ese cuadrito blanco, ¿sale? Ejemplo, yo donde dice ingresa tu curve, le aprietas con el dedo y te sale en automático este nuevo portal, que son las letras y los números. Si usted aquí ve las letras, si quiere los números, en la parte de abajo, ahí donde está la flechita azul, usted le aprieta los números y se convierte en números. Quiere regresar a las letras, le vuelve a poner a donde dice ABC y en automático aparece, ¿sale? Entonces, cuando usted termina de poner su curve, le pone aquí al tachecito, no soy un robot, ya vio cómo apareció esa palomita de color verde y en automático solo resta ponerle buscar y le va a salir la fecha, la hora y el módulo en que tiene que acudir. Solo le recuerdo que no olvide llevar la credencial del lector original y una copia por los dos lados. Además, recuerde llevar el comprobante de trámite mejor conocido como el folio, el taloncito verde. ¿Sale, señores? Por mi parte, te invito a que te suscribas, a que actives la campanita, que le pongas un comentario, que compartas el video, porque esta información es para todos los mexicanos. Cuídense, señores. Bye. ¿Qué tal, caseros? Muy buenos días, tardes, noches, a la hora que estés viendo este video. El día de hoy, felicidades ya a nivel nacional. Se están realizando las llamadas, se están realizando las visitas y te están llegando los mensajes SMS. Sí, señor, señora, 65, 66, 67 años. Están invitando a que vayan por su tarjeta. Si usted no sabe cuál es el link, yo lo invito a que lo cheque aquí abajito en la cajita de los comentarios, en la cajita de la descripción, para que usted solo vaya, le apriete, meta su CUR. Recuerde que si no tiene su papel, su CUR a la mano, también con una copia de la credencial del lector o la misma credencial del lector, ahí viene su CUR. Señores, el día de hoy estamos acudiendo, como ustedes lo saben, apoyando a los adultos mayores, ya sea pensionados, jubilados, del IMSS o del Issste. Te recuerdo, no importa de dónde seas, el único requisito es que tengas 65 años cumplidos y que puedas obtener este beneficio. El apoyo del bienestar, apoyo de adultos mayores, apoyo de 65 y más. Señores, ¿tienen alguna duda? Pónmela en la cajita de los comentarios. A continuación, te voy a poner un video donde vas a escuchar a la señorita servidora de la Nación comentando que ya se están entregando las tarjetas, así como lo marca la subsecretaria Ariadna Montiel Reyes. Si quieres saber más información con respecto a cuándo caerán los pagos, yo te invito a que estés atento y sobre todo, suscríbete al canal. Aquí abajito, donde dice suscribirse, apriétale a las letras rojas, te sale una campanita, ponle donde dice todas, permíteme llevarte la información actualizada todos los días. Ya falta poco. Recuerde, número de la Secretaría del Bienestar, 800-639-4264. Usted tiene ya su tarjeta del bienestar, no sabe cuánto tiene, ya checó su saldo, ya la activó, marque al número 800-900-200. Señores, sin más preámbulos, acompáñenme a ver este video y nos vemos ahorita para checar sus preguntas y sus comentarios. El día de hoy les tenemos una muy buena noticia a nuestros adultos mayores que han estado realizando su proceso de incorporación. Ayer nos llegaron ya las tarjetas para las personas que vienen incorporadas en etapa 1 y etapa 2. ¿Cómo vamos a estar realizando el trabajo que iniciamos el día de hoy, lunes 15 de noviembre? Van a estar ustedes recibiendo llamadas telefónicas para indicarles que pueden acudir ya a recoger su tarjeta de incorporación a la pensión de adulto mayor. Asimismo, como lo informó la subsecretaria, también van a estar ustedes recibiendo en sus teléfonos que dejaron de contacto un mensaje SMS para indicarles que ya está aquí su tarjeta de incorporación a la pensión de adulto mayor. También les pedimos a toda la ciudadanía que ayudemos a nuestros adultos mayores. Vamos a ponerles más adelante un link donde familiares de adultos mayores que se están incorporando de 65, 66, 67 y 68 años que han realizado ya su proceso de incorporación. En meses pasados estuvieron acudiendo a todos nuestros centros integradores a realizar la solicitud de esta incorporación. Ahí van a meter en ese link, van a meter nada más su CUR y ahí les va a indicar si su tarjeta de incorporación ya nos llegó. Si no nos llegó, pues así de esa manera vamos a evitar que nuestros adultos mayores anden dando vueltas, verdad, nada más que vengan cuando ya sepan que está su tarjeta a las personas. Vamos a estar llamándoles por orden alfabético, pero también recuerden van a estar recibiendo su mensaje SMS. Ya no lo traerán a la vuelta y la vuelta. Es que yo dije, es que yo tengo 68, es que yo me registré en junio, es que Lee, ¿qué pasa si yo soy de esta fecha? Señores, sean bienvenidos. Simplemente les recuerdo que yo les llevo la información todos los días actualizada. Ya después de que se realizó todo este proceso para que usted vaya a dejar sus documentos. Si usted recién acaba de cumplir 65 años, le recuerdo acta de nacimiento, credencial de lector, CUR, comprobante de domicilio y un número telefónico. Si usted ya llevó estos documentos, en un promedio de cuatro a seis meses le estarán entregando su tarjeta. Al parecer este tiempo es mucho antes, tiene que ser antes de que termine diciembre para la gente que ya se registró en estos últimos meses. Julio, agosto, septiembre, octubre y hoy en día noviembre, diciembre. Señores, viene ahora el depósito. ¿De cuánto va a ser lo que tú tengas en tu tarjeta? ¿Será caso que tengas retroactivo? Acuérdate que si llega el retroactivo estarás recibiendo nueve mil trescientos pesos. Si tú eres de la ciudad de México estarás recibiendo como retroactivo seis mil doscientos pesos y la gente que se esté registrando de noviembre a diciembre estarás recibiendo tres mil cien pesos. Para la gente que me pregunta, oye Lick pregunta, el próximo año me toca registrarme, ¿a mí también me darán retroactivo? ¿A mí también me van a aguantar todo ese dinero? La respuesta es no. Lo dijo la subsecretaria Ariadna Montiel, donde está informando que solo los retroactivos se estarán entregando durante este año. Una vez que llegue enero dos mil veintidós, se incrementa un veinte por ciento y usted estará recibiendo tres mil setecientos veinte pesos. Le recuerdo y le reitero que si usted es pensionado, jubilado del IMSS o del Issste, sí o sí, en el comunicado cero cincuenta y uno de la Secretaría del Bienestar nos indica que tienen que ir a registrarse. Así es que, señores, apunten el número telefónico de la Secretaría del Bienestar, ochocientos seis tres nueve cuatro dos seis cuatro. Recuerda que nos vemos hoy de seis a ocho de la noche para que usted me haga sus preguntas, me deje sus dudas, me haga sus cuestionamientos. Estamos dos horas invitándole a resolver todo ello que conlleva para que vaya a recoger la tarjeta del bienestar. Además, le recuerdo, ya están en entrega de las becas adelantadas en este mes de noviembre. Si usted no sabe cómo registrarse, yo lo llevo de la mano para que pueda obtener una beca a nivel kinder, primaria, secundaria, prepa, universidad, ya autorizaron los gastos del dos mil veintidós, ya aseguraron las pensiones, también los apoyos para madres solteras, viudas, divorciadas, separadas, madres de familia o amas de casa y sobre todo a la gente con discapacidad para que pueda obtener sus tres mil, perdón, dos mil setecientos pesos, ¿sale? Señores, solo me queda hacerles una atenta invitación para que se suscriban al canal. Nos vemos hoy en la tarde a partir de las seis, son dos horas investigando, analizando, dando respuesta a sus preguntas. Si usted ya tiene su tarjeta y está esperando el depósito, recuerde checar el saldo 800-900-2000. Es el teléfono para que usted pueda checar la tarjeta del bienestar. Si usted cobra por Banco Azteca, cobra por Banorte, cobra por Bancopel, cobra por HCBC, cobra por Banamex, cobra por Santander, cobra en las diferentes entidades bancarias, yo le recuerdo que ya tengo un video hablando de los diferentes números telefónicos donde usted puede checar el saldo y que pueda verificar cuánto tiene depositado. Señores, estamos en noviembre, ya viene la fecha exacta, el calendario exacto para ver los depósitos, ¿sale? Yo lo invito a que esté atento, se vienen ya los depósitos, ya hablé en pasados videos de los beneficios que tiene la tarjeta del bienestar por el simple hecho de tenerlas. Yo me despido, suscríbete, activa la campanita, comparte el video y déjame en la cajita de los comentarios tu duda, tu pregunta. Comparte el video. ¡Bye! Bueno, el día de hoy vamos a presentarles, estamos contentos porque venimos trabajando desde hace ya, desde que entramos al gobierno de la Ciudad de México, pero ahora vamos a intensificar el trabajo con el Infonavit. Está aquí Carlos Martínez Velázquez, que es el director general del Infonavit. Está Patti Ortiz, que es la representante del Infonavit aquí en la Ciudad de México. Y están los compañeros, no sé si quieran presentarlos a todos para que puedan decir quién está presente. Nos acompaña la secretaria de Administración y Finanzas, Luz Helena González Escobar, el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Rafael Gregorio Gómez Cruz, el director general del Instituto de Vivienda, Anselmo Peña Collazo, el director general del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, Pablo Tomás Bilbao, director general del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, y Patricia Ortiz, delegada del Infonavit en la Ciudad de México. Muchas gracias. Pues le voy a dar la palabra directamente a Carlos Martínez. Es el director general del Infonavit. Hemos estado trabajando en distintos temas, desde unidades habitacionales hasta el uso de los créditos del Infonavit para poder desarrollar vivienda vinculada al INVI o incluso de las viviendas incluyentes que hemos estado informando a partir de los programas que hoy lleva el Instituto de Planeación y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Entonces le voy a dar la palabra a Carlos y después a nuestro compañero Rafael, secretario de Sedubi, y después contestamos sus preguntas. Muchas gracias, jefa, con su permiso. Saludo a todos los compañeros de la prensa. Hoy presentamos un trabajo que llevamos haciendo, como lo decíamos desde el principio de la administración, y es para ofrecer opciones de vivienda adecuada y asequible a los habitantes de la Ciudad de México. Esto es posible gracias a una visión compartida sobre la vivienda y el desarrollo urbano. Sabemos que una vivienda adecuada, además de ser un derecho humano, es potenciadora de otros derechos. No se puede concebir el derecho a la educación si cerca de la casa no existe una escuela. Tampoco se puede materializar el derecho a la movilidad si no hay medios de transporte e infraestructura. Con esta visión buscamos que nadie se quede atrás y que nadie se quede fuera en materia de vivienda. En gobiernos anteriores, la vivienda se veía como una mercancía y el suelo como un objeto de especulación. Esto dañó enormemente a la población al generar escasez artificial de vivienda asequible. El desarrollo urbano se convirtió en moneda de cambio y la población más pobre se quedó sin opciones para vivir cerca de su trabajo. La corrupción carcomió a una industria que se frivolizó frente a las necesidades de la clase trabajadora. Afortunadamente, todo esto quedó en el pasado. El programa especial de regeneración de vivienda incluyente de la Ciudad de México, que se impulsa con el liderazgo de la jefa de gobierno, tiene como objetivo que en las colonias centrales de la ciudad exista vivienda asequible y que quienes cotizan en la seguridad social puedan adquirir su vivienda con el crédito Infonavit, de forma directa y sin trabas burocráticas. No es por nada, pero este programa lo he puesto de ejemplo con otros gobernadores que me han preguntado cómo hacerle para que haya más vivienda y la respuesta está aquí en la Ciudad de México. Por esto reitero que el acto de hoy muestra la disposición de trabajar en equipo. La vivienda es un hecho social que ocurre en el territorio, por eso la atención debe ser multidisciplinaria y con la combinación de distintas herramientas de política pública. Y en este sentido, el Infonavit con la Ciudad de México un esfuerzo en distintos aspectos. Uno, expandir el otorgamiento de crédito en la Ciudad de México. Este año el Instituto realizará cerca de 35 mil acciones de vivienda en la Ciudad de México, pero queremos que más personas utilicen su ahorro del Infonavit. Por eso, enfocaremos la acción territorial en la ciudad para ofrecer esquemas de mejora, ampliación y autoproducción de vivienda que cuenten con facilidades administrativas. Además de ofrecer los nuevos esquemas de crédito hipotecario del Infonavit con tasas que inician en el 2% para quienes menos ganan o para personas que ya no cotizan en el Infonavit, pero mantienen su ahorro con nosotros. Dos, apoyar en la mejora de unidades construidas por el Infonavit durante los años 70 y 80, muchas de ellas icónicas, como el Rosario. El trabajo se hará en coordinación con la Procuraduría Social y se atenderán problemas urgentes que tengan estas unidades. Dar seguridad patrimonial a quienes menos tienen y más lo necesitan es el tercer eje. Con la Ciudad de México se buscará dar facilidades para agilizar cancelaciones de gravamen hipotecario de aquellos que ya liquidaron su crédito con el Infonavit. Para quien vaya a sacar su crédito y gane menos de 7.600 pesos, el Infonavit pagará la escrituración de la vivienda. Y para quienes tengan instrumentos jurídicos privados hechos por el Infonavit en décadas pasadas y hayan liquidado su crédito, se buscará la regularización de la propiedad. Cuatro, recuperar la salud financiera de las familias de la Ciudad de México a través de promover reestructuras de créditos, descuentos por liquidación anticipada y facilidades para pagar sus créditos con el Infonavit. Solo por mencionar un programa que lanzamos con el Presidente López Obrador, Responsabilidad Compartida, aquí en la Ciudad de México se han convertido 24 mil créditos que estaban en salarios mínimos y se han condonado casi 9 mil millones de pesos en saldos de créditos que parecían impagables. Como ven, el Infonavit de la transformación busca estar cerca de la gente, dando más opciones para el uso de su ahorro y potenciando los esquemas de crédito en colaboración con el Gobierno de la Ciudad. En estos tres años, la transformación del Infonavit se ha basado en el encargo que nos dio el Presidente, aliviar las deudas de la gente, mejorar los esquemas de crédito y erradicar la corrupción. En estos tres años, avanzamos hoy y más con la Ciudad de México. Muchas gracias. Buenos días, doctora. Buen día. Desde el inicio del Gobierno de la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum ha tenido como uno de los ejes prioritarios el derecho a la vivienda. El convenio que se presenta hoy reafirma ese compromiso con los habitantes de la Ciudad de México para encontrar mecanismos que permitan ejercer su derecho a una vivienda adecuada para ellos y sus familias. Es de suma importancia para la Administración, encabezada por la doctora, encontrar nuevos modelos de atención a la vivienda social e incluyente, entre ellos la vivienda de interés social, la cual forma parte integral tanto de la política de regeneración de vivienda que impulsa el Gobierno de la Ciudad de México como de las acciones federales enmarcadas en el Programa Nacional de Vivienda 2021-2024. Es en este marco de acción que el Gobierno de la Ciudad de México y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit, hemos trabajado en las bases de coordinación y colaboración que nos permitan impulsar acciones en favor de las personas derechohabientes del Infonavit en condiciones para adquirir una vivienda en la Ciudad de México. El resultado de este convenio marco de colaboración entre el Infonavit y el Gobierno de la Ciudad de México a través del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de México, el INVI, cuyo objeto es colaborar en el marco respectivo de nuestras atribuciones para impulsar acciones de vivienda en favor de los habitantes de la Ciudad de México, entre los que se encuentran, se encuentran por supuesto los derechohabientes del Infonavit. Los principales compromisos generales que asumimos como Gobierno de la Ciudad son poner a disposición de los derechohabientes del Infonavit la oferta de vivienda del Programa Especial de Regeneración Urbana y Vivienda Incluyente 2019-2024, PRUBI, y simplificar acciones, trámites relacionadas con la escrituración. Establecer una ventanilla específica para trámites que provengan del Infonavit, ventanilla única INVI-Infonavit. Facilidades administrativas para temas registrales, catastrales y de libertad de gravámenes. Por su parte, el Infonavit tiene el compromiso de determinar ante sus acreditados la procedencia para el otorgamiento de los créditos en el marco del PRUBI, determinar condiciones o requisitos de elegibilidad de sus derechohabientes al PRUBI, realizar acciones de promoción de programas de vivienda como ferias de crédito u otros mecanismos que se acuerden. Además, de manera conjunta, asumiremos compromisos entre los que destaco la promoción compartida de la estrategia de escrituración y el programa de responsabilidad compartida, el diseño de estrategias para el rescate de vivienda del Infonavit que han sido abandonadas, modificaciones a la normatividad de la Ciudad de México en materia que impacta la vivienda, en especial la simplificación de trámites para los programas de mejoramiento de vivienda y autoconstrucción y el impulso a los programas de atención a unidades habitacionales. Estos compromisos generales darán pie a una serie de acciones específicas sobre las cuales se llevan a cabo mesas de trabajo, en concreto se trabaja en cuatro ejes. Facilidades para los programas de mejoramiento y autoconstrucción, facilidades para temas registrales, catastrales y de libertad de gravamen. Regularización de predios propiedad del Infonavit en la Ciudad de México y atención a unidades habitacionales. Destaco algunos puntos concretos en los que se ha avanzado. En materia de facilidades para los programas de mejoramiento y autoconstrucción, la CEDUBI ya propuso y fue aprobado el día de ayer en la Comisión para el Estudio y Propuestas de Reforma al Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, ajustes al artículo 62, fracción 1 del reglamento que se refiere al aviso de contratación de créditos para la realización de obras que no requieren de manifestación de construcción o licencia de construcción especial. Destaca también el trabajo del INVI en el proyecto por iniciarse de ventanilla única INVI Infonavit. El proyecto que se empezará a trabajar con el Infonavit y la PROSOC para atender unidades habitacionales, en principio El Rosario, Culhuacán CTM y Santa Fe Belén. Para finalizar, con la seguridad de que todas las acciones específicas que se consideren al amparo de este convenio marco, tendrán como resultado la multiplicación de la vivienda incluyente en la Ciudad de México, una multiplicación acorde con el ordenamiento territorial, las políticas de uso del suelo y el desarrollo integral del espacio urbano, tal y como ha sido desde el inicio el compromiso de la Jefa de Gobierno con los habitantes de la Ciudad de México. Muchas gracias. Al COVID vamos también muy bien en la ciudad, estamos vacunando ya esta semana a jóvenes de 15 a 17 años, tenemos 95% esquema de vacunación completo. Adelante. Y si me permite, Presidente, pues decir que en la ciudad también hay señales con un programa integral que tenemos de recuperación económica, la siguiente para no tomarles mucho tiempo. Por tres meses consecutivos hemos sido una entidad de mayor crecimiento en el número de empleos, gracias pues a la apertura económica y a un programa intensivo que tenemos tanto con empresarios como de impulso a la economía desde abajo. ... abajo, en las comunidades, diría, llegándole a las familias como nunca, porque para eso son los programas de bienestar. Es el apoyo a los adultos mayores, la pensión, para que los ancianos respetables nos ayuden con sus hijos, con sus nietos, que les den buenos consejos. Y también por eso se están entregando en el país 11 millones de becas a estudiantes desde preescolar hasta posgrado, para que los jóvenes tengan garantizado su apoyo para el estudio. Y también por eso se creó el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, todos los jóvenes que no tienen empleo, que no están estudiando, son contratados aquí, por ejemplo, en Sitacua. ... nada más en el municipio. Están trabajando como aprendices mil ochocientos cuarenta y seis jóvenes. Y las becas para estudiantes de nivel universitario en Sitacuaro llegan a 606 estudiantes. ... esto significa nada más lo del apoyo a los jóvenes del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro y las becas para jóvenes que están estudiando en el nivel superior, significa cien millones de pesos. ... solo para Sitacuaro. Y a ver, vamos a analizar nada más estos dos programas. En el caso de Jóvenes Construyendo el Futuro, es apoyarles con un salario mínimo. ... es decir, hasta este año, ciento cuarenta y un pesos diarios. ... pero ya el año que viene, como aumentó 22% el salario mínimo, son más de ciento setenta pesos diarios. ... para que trabajen como aprendices en una pequeña empresa, en un pequeño comercio, en el campo, en un taller, ahí, que puedan ocuparse. ... y que no sean enganchados por la delincuencia organizada. Porque no se puede enfrentar la violencia con la violencia. El mal no se puede enfrentar con el mal. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. ... y es una competencia también, en buena línea, con los jefes de la delincuencia. Es quitarles su semillero. ... que no puedan reclutar a los jóvenes, que no los enganchen, que no se los lleven a las filas de la delincuencia. Que no tenga un ejército de reserva para delinquir. ... lo mismo en el caso de las becas para estudiar. ... son dos mil cuatrocientos pesos mensuales. ... pero va a aumentar ahora. ... cuando menos la inflación. Todas estas becas van a tener un aumento. ... entonces, por eso, tengo mucha confianza, tengo fe, en que vamos a poder garantizar la paz y la tranquilidad en nuestro país. Porque ya no se va ni siquiera a hablar de niñes, como era antes. ... como se trataba de manera despectiva a los jóvenes. Se les llamaba así, ni estudian ni trabajan. Pero nunca se volteó a ver a los jóvenes. Y así, enfrentando los problemas de la gente, garantizando el derecho del pueblo a una vida más justa, más igualitaria. ... como lo soñaron, Morelos, Michoacano, que quería precisamente eso. Decía que se modere la indigencia y la opulencia. Es decir, que haya igualdad. Decía Morelos. Que se eleve el salario del peón. El peón, fíjense, en unas cuantas palabras, que se eleve el salario del peón. Si ponemos a un economista a que nos diga cómo aumentar el salario, ... a lo mejor no sería tan claro como lo que dictó Morelos a Andrés Quintana Roo. Le dictaba los llamados sentimientos de la Nación y le decía... ... licenciado usted, que es un hombre de letras, que es un hombre culto. Ponga ahí, pero trate de redactarlo bien. Ponga que se eleve el salario del peón. Y le decía Quintana Roo, no señor, no hay nada que agregar. Así va a quedar. Y luego, ponga ahí, de que se eduque al hijo del campesino y al hijo del barretero. Igual que al hijo del más rico hacendado. Fíjense cuánta claridad. Ponga ahí, que haya tribunales que protejan al débil de los abusos que comete el fuerte... Eso era Morelos. Esos son los sentimientos de la Nación. Y de aquí, de Michoacampo, están bien. Y de aquí cerca, Michoacampo, un hombre recto, íntegro. El principal asesor del mejor presidente que hemos tenido en nuestro país. Benito Juárez García. Un indígena zapoteco. Es un orgullo para México. Y de aquí también, y no muy lejos de aquí, el general Francisco J. Mújica, que fue iniciador del movimiento revolucionario. Bueno, cuando se inicia el movimiento revolucionario en Coahuila, ahí está Mújica. Con el gobernador, Venustiano Carranza. Cuando hacen el plan de Guadalupe, ahí está Mújica. Y está Luis O'Blanco y otros revolucionarios. Y es interesante lo que se cuenta, para que vean cómo era Mújica. De que, pues, estaban jóvenes y eran auténticos revolucionarios. Él, Luis O'Blanco y otros. Y se reúnen allí en la hacienda de Guadalupe, en el camino que va de Saltillo a Monclova. Ahí está la hacienda, que era una hacienda, así como cuatro ciénagas también, de la familia Carranza. Entonces, empiezan a debatir sobre cómo elaborar un plan para enfrentar a los usurpadores. Y entonces, empiezan a discutir. Y los jóvenes, entre ellos Mújica, quería aprovechar para todo. Vamos a cumplir con esa demanda, esa petición, de que todos los carros que no tengan papeles y que hayan introducido nuestros paisanos para los trabajos del campo y también para transportar a sus familias, llevar a sus hijos a la escuela. Todos los vamos a regularizar. Hacemos ese compromiso. Nada más que vamos a poner un límite. Hasta el 31 de diciembre. Los que entren, hasta el 31 de diciembre. Los que ya están aquí y los que entren el 31 de diciembre. Porque vienen ahora nuestros paisanos y a lo mejor van a traer sus carros y que se les regularice. Porque nos ayudan mucho, 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 mucho nuestros paisanos michoacanos, los migrantes. envían en efecto de 100 a 120 mil millones de pesos al año. Mucho más que lo que se tiene de presupuesto en Michoacán. Para tener una idea, el presupuesto de Michoacán va a ser como de 80 mil millones. Y aquí estamos hablando de avances del programa de bienestar en el Estado. Al día de hoy, 3 mil 762 mujeres y hombres de 18 a 29 años son capacitados como aprendices en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, recibiendo un pago equivalente al del salario mínimo. En este Estado, hay 3 mil 727 estudiantes universitarios beneficiarios del programa Jóvenes Escribiendo el Futuro, que cuentan con una beca de 2 mil 400 pesos mensuales. Asimismo, 44 mil 787 estudiantes de nivel medio superior y 18 mil 339 familias con hijas e hijas con hijas e hijos cursando el nivel básico reciben una beca de 1 mil 600 pesos bimestrales. Estos apoyos para estudiantes de todos los niveles escolares significan una inversión anual de 595 millones de pesos y las tres becas incrementarán acorde a la inflación para el próximo año. Por medio del programa La Escuela es Nuestra, se ha entregado de manera directa el presupuesto de 233 escuelas y aún tenemos la meta de incorporar al programa 46 escuelas más en lo que resta del año. Los apoyos para el fortalecimiento del campo son una prioridad. En el programa Producción para el Bienestar se apoya a los pequeños y medianos productores con el fin de alcanzar la autosuficiencia alimentaria en el país. A nivel estatal ya son 7 mil 895 productores beneficiarios de este programa. Sobre todo, 83 mil 978 adultos mayores en Aguascalientes recibiendo este beneficio, que también es un derecho, y de los cuales 12 mil 585 son beneficiarios de 65 a 67 años recientemente incorporados al programa. El próximo año el monto de la pensión aumentará 20% más inflación. Por último, se avanza en la construcción de 16 sucursales del Banco del Bienestar con el fin de dispersar todos los programas por este medio. En este municipio se construirán tres sucursales para cumplir con este objetivo. En total, en el Estado de Aguascalientes reciben apoyos 194 mil 748 beneficiarios con una inversión anual superior a los 2 mil 500 millones de pesos. Muchas gracias. 12 mil 722 derechohabientes reciben la pensión para el bienestar de personas con discapacidad con una inversión de 206 millones de pesos. 826 niñas y niños de madres trabajadoras reciben apoyos que suman recursos por 7 millones 900 mil pesos. El 77% de las personas con discapacidad ya recibieron su pago correspondiente al último bimestre del año mientras que el 75% del programa de niñas y niños también ya obtuvo ya recibió su pago el resto el resto en breve lo cobrará su apoyo. Para impulsar la economía familiar sobre todo en apoyos de las mujeres jefas de familia en el Estado se han otorgado 620 microcréditos conocidos como tandas para el bienestar por un monto de 3 millones 700 mil pesos. En esta entidad también se invierten este año 1.298 millones de pesos en beneficio de 83 mil 978 derechohabientes de la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores. 76% de los derechohabientes ya recibió su pensión del trimestre de noviembre y diciembre y se continúa en el operativo de pago para que todas las personas adultas mayores cuenten ya con su pensión. Seguimos cumpliendo su instrucción señor presidente de que ahora el programa incluye adultos mayores a partir de los 65 años de edad. Este año en el Estado de Aguascalientes serán incorporados 18 mil 877 nuevos derechohabientes de lo cual se lleva un avance del 60%. En el municipio de Aguascalientes 8 mil 467 personas con discapacidad permanente reciben pensión para el bienestar se trata de 137 millones de pesos en este año. 517 niñas y niños de madres trabajadoras también reciben este apoyo con una inversión de 4 millones 900 mil pesos. Otros 2 millones 800 mil pesos se han invertido en la entrega de 467 tandas para el bienestar en la ciudad de Aguascalientes y 892 millones de pesos se aplican este año en 58 mil son 58 mil 500 personas adultas mayores pertenecientes a la capital del Estado. En el municipio de Aguascalientes también se lleva un avance de 84% en la incorporación al programa de un total de 10 mil 491 adultos mayores de 65 años y más previstos para este año. Aprovecho la ocasión para recordar a todas las personas adultas mayores de Aguascalientes del Estado de Aguascalientes que la pensión tendrá un nuevo incremento para el próximo año. Ahorita reciben 3 mil 100 pesos y el próximo año tendrán un incremento en la pensión. En suma en el Estado de Aguascalientes este año se invierte un total de 1 mil 515 millones de pesos para el bienestar de 98 mil 146 derechos habientes de los programas para personas adultas mayores personas con discapacidad niñas y niños de madres trabajadoras y el programa de tandas para el bienestar. Por ello al igual que ocurre en todo el país en Aguascalientes los programas van a continuar con presupuesto garantizado para el próximo año y por el bien de todos primero los pobres. Muchas gracias. El presupuesto para seguir con este programa lo de pensión para adultos mayores va muy bien es también cosa de que no se demore el pago y que logremos con el banco el bienestar que hay que estar promoviendo el que ya empiecen a funcionar todas las sucursales del banco de bienestar para no tener que pagar con dinero de efectivo ni en ninguna parte sino con la tarjeta. Aprovechando de que estamos aquí Ariadna hablen con Martín porque tenemos el propósito de ampliar el programa se entrega hasta 19 años pero no tenemos cubierto de 19 a 64 para adultos mayores si tú aportas el 50% nosotros aportamos el otro 50% y declaramos Aguascalientes ya como un estado que le da pensión a todos los discapacitados lo platican ya está ya está un aplauso avances del programa de bienestar en el estado al día de hoy 3.762 mujeres y hombres de 18 a 29 años son capacitados como aprendices en el programa jóvenes construyendo el futuro recibiendo un pago equivalente al del salario mínimo en este estado hay 3.727 estudiantes universitarios beneficiarios del programa jóvenes escribiendo el futuro que cuentan con una beca de 2.400 pesos mensuales asimismo 44.787 estudiantes de nivel medio superior y 18.339 familias con hijas e hijas con hijas e hijos cursando el nivel básico reciben una beca de 1.600 pesos bimestrales estos apoyos para estudiantes de todos los niveles escolares significan una inversión anual de 595 millones de pesos y las 3 becas incrementarán acorde a la inflación para el próximo año por medio del programa La Escuela es Nuestra se ha entregado de manera directa el presupuesto de 233 escuelas y aún tenemos la meta de incorporar al programa 46 escuelas más en lo que resta del año los apoyos para el fortalecimiento del campo son una prioridad en el programa producción para el bienestar se apoya a los pequeños y medianos productores con el fin de alcanzar la autosuficiencia alimentaria en el país a nivel estatal ya son 7.895 productores beneficiarios de este programa sobre 83.978 adultos mayores en Aguascalientes recibiendo este beneficio que también es un derecho y de los cuales 12.585 son beneficiarios de 65 a 67 años recientemente incorporados al programa el próximo año el monto de la pensión aumentará 20% más inflación por último se avanza en la construcción de 16 sucursales del banco del bienestar con el fin de dispersar todos los programas por este medio en este municipio se construirán tres sucursales para cumplir con este objetivo en total en el estado de Aguascalientes reciben apoyos 194.748 beneficiarios con una inversión anual superior a los 2.500 millones de pesos muchas gracias 12.722 derechohabientes reciben la pensión para el bienestar de personas con discapacidad con una inversión de 206 millones de pesos 826 niñas y niños de madres trabajadoras reciben apoyos que suman recursos por 7 millones 900 mil pesos el 77% de las personas con discapacidad ya recibieron su pago correspondiente al último bimestre del año mientras que el 75% del programa de niñas y niños también ya obtuvo ya recibió su pago el resto el resto en breve lo cobrará su apoyo para impulsar la economía familiar sobre todo en apoyos de las mujeres jefas de familia en el estado se han otorgado 620 microcréditos conocidos como tandas para el bienestar por un monto de 3 millones 700 mil pesos en esta entidad también se invierten este año 1.298 millones de pesos en beneficio de 83.978 derechohabientes de la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores 76% de los derechohabientes ya recibió su pensión del trimestre de noviembre y diciembre y se continúa en el operativo de pago para que todas las personas adultas mayores cuenten ya con su pensión seguimos cumpliendo su instrucción señor presidente de que ahora el programa incluye adultos mayores a partir de los 65 años de edad este año en el estado de Aguascalientes serán incorporados 18 mil 877 nuevos derechohabientes de lo cual se lleva un avance del 60% en el municipio de Aguascaliente 8 mil 467 personas con discapacidad permanente reciben pensión para el bienestar se trata de 137 millones de pesos en este año 517 niñas y niños de madres trabajadoras también reciben este apoyo con una inversión de 4 millones 900 mil pesos otros 2 millones 800 mil pesos se han invertido en la entrega de 467 tandas para el bienestar en la ciudad de Aguascalientes y 892 millones de pesos se aplican este año en 58 mil son 58 mil 500 personas adultas mayores pertenecientes a la capital del estado en el municipio de Aguascalientes también se lleva un avance de 84% en la incorporación al programa de un total de 10 mil 491 adultos mayores de 65 años y más previstos para este año aprovecho la ocasión para recordar a todas las personas adultas mayores de Aguascalientes del estado de Aguascalientes que la pensión tendrá un nuevo incremento para el próximo año ahorita reciben 3 mil 100 pesos y el próximo año tendrán un incremento en la pensión en suma en el estado de Aguascalientes este año se invierte un total de mil 515 millones de pesos para el bienestar de 98 mil 146 derechos habientes de los programas para personas adultas mayores personas con discapacidad niñas y niños de madres trabajadoras y el programa de tandas para el bienestar por ello igual que ocurre en todo el país en Aguascalientes los programas van a continuar con presupuesto garantizado para el próximo año y por el bien de todos primero los pobres muchas gracias estaba esa población objetivo se entregara a cada persona una tarjeta o un monedero electrónico y que sin intermediarios les llegara el apoyo que se les considerara el que pudiesen tener una pensión de adultos mayores pensiones para niñas niños con discapacidad becas para estudiantes que necesitan el apoyo el que se contratara jóvenes para trabajar como aprendices que de ese fondo también salieran recursos para apoyar a sembradores que se dedicaran a cultivar la tierra a sembrar árboles frutales maderables a reforestar con ese propósito pero entregando el apoyo de manera directa esto salió en el diálogo que tuvimos porque no llegaba el apoyo a la gente entonces ahí fue el planteamiento de que procuráramos entregar de manera directa el apoyo a la gente sin intermediarios nosotros vamos a seguir ayudando en Aguascalientes adultos mayores a los jóvenes aprovechando de que estamos aquí Arianna hablen con Martín porque tenemos el propósito de ampliar el programa este se entrega hasta 19 años pero no tenemos cubierto de 19 a 64 para adultos mayores si tú aportas el 50% nosotros aportamos el otro 50% y declaramos Aguascalientes ya como un estado que le da pensión a todos los discapacitados lo platican ya está ya está un aplauso presupuesto para seguir con este programa lo de pensión para adultos mayores va muy bien es también cosa de que no se demore el pago y que logremos con el banco el bienestar que hay que estar promoviendo el que ya empiecen a funcionar todas las sucursales del banco de bienestar para no tener que pagar con dinero efectivo en ninguna parte sino con con la tarjeta ya ya recibieron su pago correspondiente al último bimestre del año mientras que el 75% del programa de niñas y niños también ya obtuvo ya recibió su pago el resto el resto en breve lo cobrará su apoyo para impulsar la economía familiar sobre todo en apoyos de las mujeres jefas de familia en el estado se han otorgado 620 microcréditos conocidos como tandas para el bienestar por un monto de 3 millones 700 mil pesos en esta entidad también se invierten este año 1298 millones de pesos en beneficio de 83 mil 978 derechohabientes de la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores 76% de los derechohabientes ya recibió su pensión del trimestre de noviembre y diciembre y se continúa en el operativo de pago para que todas las personas adultas mayores cuenten ya con su pensión seguimos cumpliendo su instrucción señor presidente de que ahora el programa incluye adultos mayores a partir de los 65 años de edad este año en el estado de Aguascalientes serán incorporados 18 mil 877 nuevos derechohabientes de lo cual se lleva un avance del 60% en el municipio de Aguascaliente 8 mil 467 personas con discapacidad permanente reciben pensión para el bienestar se trata de 137 millones de pesos en este año 517 niñas y niños de madres trabajadoras también reciben este apoyo con una inversión de 4 millones 900 mil pesos otros 2 millones 800 mil pesos se han invertido en la entrega de 467 tandas para el bienestar en la ciudad de Aguascalientes y 892 millones de pesos se aplican este año en 58 mil son 58 mil 500 personas adultas mayores pertenecientes a la capital del estado en el municipio de Aguascalientes también se lleva un avance de 84% en la incorporación al programa de un total de 10 mil 491 adultos mayores de 65 años y más previstos para este año aprovecho la ocasión para recordar a todas las personas adultas mayores de Aguascalientes del estado de Aguascalientes que la pensión tendrá un nuevo incremento para el próximo año ahorita reciben 3 mil 100 pesos y el próximo año tendrán un incremento en la pensión en suma en el estado de Aguascalientes este año se invierte un total de mil 515 millones de pesos para el bienestar de 98 mil 146 derecho a bien de los programas para personas adultas mayores personas con discapacidad niñas y niños de madres trabajadoras y el programa de tandas para el bienestar por ello al igual que ocurre en todo el país en Aguascalientes los programas van a continuar con presupuesto garantizado para el próximo año y por el bien de todos primero los pobres muchas gracias de Aguascalientes y de Ramos escalera 72 años mi papá sabía tocar mi suegro también sabía mis cuñados es una tradición sabemos la guitarra la trompeta el violín y la vigüel trabaja uno por hora sabes que sale unas 5 horas sabes los 2 hay veces que nada es como todo nunca hay que decir que nos va mal o que nos va bien nos va bien tengo 6 hijos como 31 nietos 13 nietos chiquitos pero están bonitos yo quería cuando me casé decía dame licencia a ver a mis hijos me dio licencia a ver a mis hijos mis nietos y mis nietos estoy feliz para mi en lo personal me ha ayudado bastante como estoy pagando mi casa no sale la música pero ya con esto que me toca pago la mensualidad porque cada mes pago mi casa no se trata de alegría pues el marido debe ser alegre si claro si nosotros tenemos problemas allá están los problemas en la casa aquí es otra cosa que no se pierda la tradición y para nosotros es una satisfacción muy grande que siga la misma tradición de México los que dicen que ya estamos viejitos pero vivimos una vida muy bonita gobierno de México estimado público escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos licenciado Andrés Manuel López Obrador Amigas, amigos de Aguascalientes me da mucho gusto estar en este histórico estado con pueblo bueno trabajador y hablo de la historia de Aguascalientes porque no llegaba el apoyo a la gente entonces ahí fue dice el planteamiento de que procuráramos entregar de manera directa el apoyo a la gente sin intermediarios nosotros vamos a seguir ayudando en Aguascalientes a adultos mayores a los jóvenes se van a seguir entregando becas se van a seguir entregando apoyos a jóvenes para que se formen se capaciten trabajen como aprendices y vamos a continuar entregando también apoyos de manera directa a las sociedades de madres de padres de familia para que tengan recursos y mejoren rehabiliten sus escuelas sus planteles educativos todo esto significa repito una inversión de alrededor de tres mil millones de pesos lo que estaba esa población objetivo se entregara a cada persona una tarjeta o un monedero electrónico y que sin intermediarios les llegara el apoyo que se les considerara el que pudiesen tener una pensión de adultos mayores pensiones pensiones para niñas niños con discapacidad becas para estudiantes que necesitan el apoyo el que se contratara jóvenes para trabajar como aprendices que de ese fondo también salieran salieran recursos para apoyar a sembradores rené ruiz de nayarit hoy en nuestro noticiero el día de ayer que se supo que venía a nayarit causó mucha expectativa pues todos los temas de los que se hablaron ya ayer pero hay un tema que le quiero plantear en el contexto local y también en el nacional la regularización de los autos chocolate hay mucha gente aquí en la costa que es donde nosotros tenemos nuestra audiencia que tiene pues sus camionetitas muchas veces muy viejas en las que comercializan sus productos del campo aquí en Nayarit y bueno ante la expectativa de que venía la misma gente nos dijo pues si vas pregúntale al presidente si puede considerarse también a Nayarit para esta regularización de los autos chocolates así como ya lo anunció también en Michoacán la semana pasada esa es la pregunta primera si se pudiera considerar a Nayarit para todas estas familias Nayarit tiene casi medio millón de paisanos allá en Nayaritas viviendo en los Estados Unidos y muchos de ellos pues se han venido a traer aquí carritos a sus familias durante muchos años muchos de esos carros ya son viejos pero le sirven mucho a la gente en la costa y en este mismo contexto la segunda pregunta es en el contexto nacional en general cómo va este este asunto de la regularización de los autos chocolate gracias presidente bueno ya este se emitió un acuerdo para que se regularicen los carros que no tienen papeles que han traído nuestros paisanos a sus familiares para ayudarles porque no todos tienen para comprar un carro nuevo y así con estos carros pues ayudan porque son camionetas para ir a la parcela al campo o carros para llevar a los hijos a la escuela o para trasladarse de un lugar a otro entonces ya se emitió este acuerdo se va a aplicar originalmente estaba pensado para la zona fronteriza pero ya este nos hicieron la solicitud también en Michoacán y decidimos también ampliar a Michoacán y ahora que tú lo estás planteando porque nosotros le tenemos mucho afecto a el pueblo de Nayarit mucho 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 afecto porque ya lo dije durante mucho tiempo se marginó a Nayarit entonces me comprometo a que también se va a aplicar el programa para Nayarit la regularización de los carros que tienen familiares de paisanos que además nos han ayudado muchísimo paisanas paisanos yo lo dije ayer estoy seguro a ver si conseguimos los ingresos hasta octubre que es el informe del Banco de México sobre remesas cuánto ha llegado a Nayarit es sin duda más que el presupuesto de Nayarit lo que envían nuestros paisanos a lo mejor me equivoco pero ahora lo vamos a ver un millón de dólares diarios sí entonces son 365 millones de dólares al año pues este estaríamos hablando de 300 3 mil 6 mil como 10 mil millones de pesos ahora hacemos la cuenta casi cada familia de Nayarit tiene algún familiar viviendo allá ¿cuánto? 700 millones de dólares 14 mil millones de pesos 14 mil millones ¿y cuánto es el presupuesto? ese 22 mil millones de pesos pues ahí va y espérese doctor porque es que está creciendo mucho vamos a esperar el dato Carlos Torres tiene el informe este entonces ya quedamos ya les puedes este informar en tu programa cuáles son las reglas nos vamos a poner de acuerdo con el gobernador con el doctor este Miguel Ángel Navarro es un registro porque también nos ayuda para tener el control sobre quiénes son los que tienen los carros porque a veces se usan estos carros para cometer ilícitos y no se sabe o este están a nombre de personas que ya los vendieron y este también por cuestiones de seguridad es muy importante tener un registro y se les van entregar pues unas placas y este ya no van a ser molestados porque eso es también lo otro que para tener un carro en algunos lugares tienen que estar pagando moches cotas entonces ya se termina nada más que aplica va a aplicar una vez que es el acuerdo hasta finales de este mes los los que entren los que hayan entrado hasta finales de este mes finales de este año estamos hablando de Nayarit si cuanto es es hasta octubre si 672.8 millones de dólares es lo que este ha llegado de enero a octubre o sea que si va a llegar a los 20 mil millones ¿cuánto dice usted? 75 millones de dólares pero usted del presupuesto 22 mil millones le va a ir claro que yo quisiera hacer la cuenta este de 20 pesos por dólar pero ya no está así está ya recuperándose el peso esto es importante decirlo ayer ya estuvo a 21 este seguimos prácticamente sin devaluación desde que estamos en el gobierno esto tampoco poco se había visto en mucho tiempo no se ha depreciado nuestra moneda entonces si es se calculan 800 necesitamos cerca de 20 mil millones de millones por eso vamos a seguir con los programas de bienestar para seguir ayudando en Nayarit a todos puedo decir con seguridad que a más del 70 por ciento de los hogares del estado de Nayarit llega cuando menos un apoyo de los programas de bienestar y casi al 100 por ciento de los hogares pobres llega este apoyo el que no tiene una beca para estudiar tiene una pensión porque es adulto mayor o una pensión porque es una niña un niño con discapacidad o está en el programa sembrando vida o recibe un apoyo como productor como pescador en fin en la mayoría de los hogares llegan estos apoyos y va a seguir este plan porque el Congreso ya nos autorizó el programa para el año próximo ya se cuentan con los recursos para mantener todos estos programas todas estas acciones de bienestar y en muchos casos se van a incrementar los montos que se entregan de manera directa porque eso es otro distintivo del gobierno que represento ya no queremos la intermediación de organizaciones sociales o de la llamada sociedad civil sino que le llegue de manera directa el apoyo a los beneficiarios porque si no no llega o no llega completo que era lo que sucedía era poco lo que se destinaba a los pobres y además no llegaba completo porque se quedaba en manos de los llamados líderes o dirigentes o representantes por eso van a seguir llegando los apoyos de manera directa y se van a incrementar esos apoyos aquí Luisa María Secretaria del Trabajo San María Alcalde acaba de mencionar que el programa de jóvenes construyendo el futuro pues ahora quienes estén trabajando como aprendices van a ganar salario mínimo quiere decir que recibían 142 pesos diarios y ahora 173 es un incremento del 22% en el caso de las becas también va a haber un incremento de acuerdo a la inflación en el caso de adultos mayores también es un incremento de 20% para las pensiones de modo que los programas de bienestar continúan y vi otras obras otras acciones en beneficio de Nayarit por ejemplo el almirante Ojeda hizo mención a toda la obra que significa la utilización de un terreno de más de 80 hectáreas donde se va a construir una instalación naval con muelles en boca de chila ahí también va a ser un embarcadero para las Islas Marías por el plan que se tiene de desarrollo turístico va a haber ahí un hotel también para que la gente pueda disfrutar de este espacio público 80 hectáreas a la orilla de la playa para que puedan disfrutar de ese espacio los Nayaritas y otros turistas también aquí se habló y es muy importante la rehabilitación del puerto de San Blas que se está dragando que es una obra a cargo de la Secretaría de Marina y va a ser de mucha utilidad pero además hay un programa de mejoramiento urbano en San Blas que incluye precisamente mejorar el puerto la antigua aduana y instalaciones históricas de San Blas también para que se pueda ir a las Islas Marías aquí como ya sabemos las Islas Marías dejaron de ser un penal y ya son un centro de la recreación de educación ecológica cultural de historia y para recordar lo que era también la represión a opositores como José Revuelta y otros más por eso el proyecto se llama Muros de Agua porque así se llama la novela clásica que escribió José Revuelta que estuvo preso en las Islas Marías se están rehabilitando las Islas Marías se están rehabilitando todas las casas que van a permitir que puedan llegar turistas quedarse una noche ocupar las casas en tanto llegan por ellos con barcos que se están adaptando se están construyendo también por la Secretaría de Marina para ir a las Islas Marías son tres barcos que se están habilitando con ese propósito para hacer poco tiempo de San Blas a Islas Marías de Boca de Chile a Islas Marías y también de Mazatlán a Islas Marías ya se está trabajando en el Museo Cultural e Histórico y ya está funcionando la Escuela de Desarrollo Ecológico en Islas Marías también es muy importante todo lo que se está haciendo para mejorar las carreteras en Nayarit para resumirlo porque son varios proyectos se va a poder viajar autopista de Tepic a Vallarta y se va a poder estar en 40 minutos de Tepic a Boca de Chile a las varas y lo mismo de Guadalajara a Vallarta de Guadalajara a Compostela es un proyecto carretero muy importante y es algo parecido a lo que estamos haciendo en la península de Yucatán con el Tren Maya allá lo que queremos es aprovechar de que llegan muchos turistas a Cancún a Playa del Carmen a la Riviera Maya a Tulum y queremos y queremos que esos turistas que lleguen a Cancún se puedan introducir y conozcan pues todas las zonas arqueológicas espléndidas de Quintana Roo es del norte es decir de Cancún al sur a lo que tiene que ver con Chetumal y Campeche Calamul hasta Palenque Interviene el Secretario de Bienestar Javier May Rodríguez Con su permiso señor presidente saludo con aprecio al Gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero mis compañeras y compañeros del Gabinete Federal y al Gabinete del Gobierno del Estado de Nayarit en Nayarit 10.549 derechohabientes reciben la pensión para el bienestar de las personas con discapacidad que en el 2021 representa una inversión de 161 millones de pesos 38 millones de pesos se aplican este año en apoyos para 5.124 beneficiarios del programa de niños y niñas de hijos de madres trabajadoras y 20 millones de pesos se han entregado a través de 3.341 microcréditos conocido como tandas para el bienestar en este Estado 102.519 personas adultas mayores reciben su pensión que en el 2021 significa un monto global por 1.557 millones de pesos y en seguimiento a sus instrucciones de incorporar a nuevos derechohabientes de 65 años y más este año hemos cumplido la meta en Nayarit con más de 12.000 nuevos incorporados el programa Sembrando Vida tiene una presencia en 290 localidades de 7 municipios de Nayarit cada mes invierten 24.930.000 pesos en el pago a 4.988 sembradoras y sembradores de los cuales el 31% son mujeres y el 69% son hombres este año de la inversión de la inversión de Sembrando Vida en Nayarit es de 246.590.000 pesos con la siembra de 14.961.000 árboles maderables y frutales se reforestan 12.470 hectáreas del estado donde las sembradoras y sembradores trabajan en 202 comunidades de aprendizaje campesino en suma este año la Secretaría de Bienestar invierte en Nayarit 2.023 millones de pesos para beneficio de 126.521 derechohabientes le informo también presidente que del 21 al 26 de octubre se llevó a cabo el censo para identificar afectaciones por el huracán Pamela en 6 municipios de Nayarit el resultado fue de 14.201 viviendas afectadas en cada una de las cuales a partir de mañana se entregará una ayuda de 10.000 pesos por un total de 142 millones 10.000 pesos con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional también se entregará un paquete de enseres por vivienda para la recuperación de quienes resultaron afectados es cuanto presidente a continuación interviene la interviene la maestra Luisa María Alcalde Luján Secretaria de Trabajo y Previsión Social con su permiso presidente señor gobernador informarles que hemos venido haciendo desde la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y que haremos en apoyo a Nayarit adelante el programa importante impulsado desde la Secretaría del Trabajo es Jóvenes Construyendo el Futuro históricamente hemos apoyado a 25.497 jóvenes entre 18 y 29 años Nayarit esto ha significado esto ha significado una inversión directa en becas de 772 millones de pesos de ellos se han venido graduando y egresando cerca de 20 mil jóvenes de los cuales hay que destacar que un porcentaje muy importante casi el 50% al salir consigue un empleo actualmente en el Estado se están capacitando 5.787 jóvenes en cerca de 6.051 centros de trabajo negocios distintos empresas unidades económicas adelante para el próximo año vamos a incorporar a 4.000 nuevos jóvenes aprendices también hay que destacar que como instruyó el presidente la beca de los jóvenes aprendices se ha venido incrementando conforme aumenta el salario mínimo recientemente se aprobó el incremento del 22% del salario mínimo para 2022 eso significa y aprovechamos para informar a los jóvenes nayaritas que la beca pasará de 4.310 pesos mensuales a 5.258 pesos adelante también importante el servicio nacional de empleo apoyamos buscando vacantes logrando esta intermediación entre nayaritas que buscan empleo y también empresas que tienen vacantes actualmente estamos ofertando 780 en el estado adelante respecto respecto a la reforma laboral en nayarita entra en la tercera etapa es la última etapa de implementación eso quiere decir que para el próximo año se abrirán los centros de conciliación laboral los tribunales laborales y por supuesto todo el modelo integral de libertad y democracia sindical en el estado adelante finalmente mencionar que de acuerdo a la reforma de subcontratación donde se prohibió la subcontratación de personal y donde más de casi 3 millones de trabajadores se han regularizado de esos destacar que en el estado son 17 mil trabajadoras y trabajadores que hoy son reconocidos por sus verdaderos empleadores y por supuesto reconocidos sus derechos es cuanto presidente o decir con seguridad que a más del 70% de los hogares del estado de Nayarit llega cuando menos un apoyo de los programas de bienestar y casi al 100% de los hogares pobres llega este apoyo el que no tiene una beca para estudiar tiene una pensión porque es adulto mayor o una pensión porque es una niña un niño con discapacidad o está en el programa Sembrando Vida o recibe un apoyo como productor como pescador en fin en la mayoría de los hogares llegan estos apoyos y va a seguir este plan porque el Congreso ya nos autorizó el programa para el año próximo ya se cuentan con los recursos para mantener todos estos programas todas estas acciones de bienestar y en muchos casos se van a incrementar los montos que se entregan de manera directa porque eso es otro distintivo del gobierno del gobierno que represento ya no queremos la intermediación de organizaciones sociales o de la llamada sociedad civil sino que le llegue de manera directa el apoyo a los beneficiarios porque si no no llega o no llega completo que era lo que sucedía era poco lo que se destinaba a los pobres y además no llegaba completo porque se quedaba en manos de los llamados líderes o dirigentes o representantes por eso van a seguir llegando los apoyos de manera directa y se van a incrementar esos apoyos aquí Luisa María Secretaria del Trabajo Luisa María Alcalde acaba de mencionar que el programa de jóvenes construyendo el futuro pues ahora quienes estén trabajando como aprendices van a ganar salario mínimo quiere decir que recibían 142 pesos diarios y ahora 173 es un incremento del 22% en el caso de las becas también va a haber un incremento de acuerdo a la inflación en el caso de adultos mayores también es un incremento de 20% para las pensiones de modo que los programas de bienestar continúan y vi otras obras otras acciones en beneficio de Nayarit por ejemplo el almirante nos queda hizo mención a toda la obra que significa la utilización de un terreno de más de 80 hectáreas donde se va a construir una instalación naval con muelles en boca de chila ahí también va a ser un embarcadero para las islas marías por el plan que se tiene de desarrollo turístico va a haber ahí un hotel también para que la gente pueda disfrutar de este espacio público 80 hectáreas a la orilla de la playa para que puedan disfrutar de ese espacio los Nayaritas y otros turistas también aquí se habló y es muy importante la rehabilitación del puerto de San Blas que se está dragando que es una obra a cargo de la Secretaría de Marina y va a ser de mucha utilidad pero además hay un programa de mejoramiento urbano en San Blas que incluye precisamente mejorar el puerto la antigua aduana y instalaciones históricas de San Blas también para que se pueda ir a las islas marías aquí como ya sabemos las islas marías dejaron de ser un penal y ya es son un centro de la recreación de educación ecológica cultural de historia y para recordar lo que era también la represión a opositores como José Revuelta y otros más por eso el proyecto se llama muros de agua porque así se llama la novela clásica que escribió José Revuelta que estuvo preso en las islas marías se están rehabilitando las islas marías se están rehabilitando todas las casas que van a permitir que puedan llegar turistas quedarse una noche ocupar las casas en tanto llegan por ellos con barcos que se están adaptando se están construyendo también por la Secretaría de Marina para ir a las Islas Marías son tres barcos que se están habilitando con ese propósito para hacer poco tiempo de San Blas a Islas Marías de Boca de Chile a Islas Marías y también de Mazatlán a Islas Marías ya se está trabajando en el museo cultural e histórico y ya está funcionando la escuela de desarrollo ecológico en Islas Marías y a Islas Marías y a Islas Marías ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, tardes, noches, a la hora que estés viendo este video. El día de hoy estamos en la Ciudad de México. Acompáñame, sí, alumbrado, público, navideño, en este pleno diciembre 2021. Va a estar la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, acompañado para toda la rehabilitación de la zona céntrica de la Ciudad de México. Yo te invito a que te suscribas al canal, que compartas el video y sobre todo que me regales un like. Recuerda, soy el licenciado Robert, me encargo de llevarte la información actualizada. El día de hoy me pareció estupendo, genial, maravilloso llevarte como se va a iniciar este proceso para el encendido de las luces en el Zócalo de la Ciudad de México. Bueno, señores, a continuación, deleitense con esta buena información. Muy buenas noches, damas y caballeros, habitantes de la Ciudad de México y visitantes que nos acompañan en esta noche. El gobierno de la Ciudad de México lleva a cabo el encendido del alumbrado decorativo Fiestas de Sendrinas 2021, con el cual se marca el inicio, el inicio de los festejos y del espíritu navideño que nos invada en nuestros corazones. Por lo cual, queremos saludar a quienes nos acompañan en esta noche. Se encuentra aquí con nosotros el maestro Martí Batres Guadarrama, secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Así como también el secretario de Obras y Servicios, maestro Jesús Antonio Esteba Medina. Nos acompaña el subsecretario de Gobierno, maestro Ricardo Ruiz Suárez, la directora general de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, arquitecta Tania Carrotoledo. Así como también, presidiendo este encendido, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Y queremos destacar la presencia de los que hacen posible el motivo de este acto, los trabajadores de alumbrado de la Secretaría de Obras y Servicios. Y por supuesto, saludamos, contar con todas y todos ustedes aquí en el Zócalo de la Ciudad de México. Vamos a ceder el uso de la palabra al maestro Jesús Antonio Esteba Medina, secretario de Obras y Servicios. Buenas noches a todas y a todos. Es un gusto hoy compartir con ustedes este momento. Primero que nada, decirles que los temas que se seleccionan, que se eligen para los alumbrados, tienen una historia, tienen un fondo. Y en este caso son las flores de Nochebuena, que es Cuetla Xochitl, una flor que partió de México, que parte de Mesoamérica para el mundo y que se vuelve tradicional para las Navidades. Pero en realidad es parte de la historia. En estos 500 años de resistencia indígena, lo conmemoramos con este tema de la flor de Nochebuena. Y lo que van a ver son 21 mil nodos LED que se van a encender en unos momentos, más de 26 kilómetros de fuestón y escarcha de varios colores, 16 kilómetros de manguera luminosa, 2 kilómetros de guirnalda, 6 toneladas de varilla, 4 toneladas de alambrón y 10 kilómetros de cables de alimentación. 90% de este material es reciclado. Utilizamos el de un año tras otro. Y para llevar a cabo estos trabajos participan 111 trabajadores de la Dirección de Alumbrado de Servicios Urbanos, que además de llevar a cabo trabajos de mantenimiento de la red vial, también dedican su tiempo a llevar a cabo estos alumbrados para diferentes festividades. Aquí inician sus trabajos desde agosto y los vienen concluyendo en diciembre, en este caso del alumbrado decembrino. Pues gracias a todos. Muchas gracias al maestro Jesús Antonio Esteba Medina. Y ahora escuchemos el mensaje de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum-Pardo. Buenas noches. ¿Cómo están? Bien. Pues me da mucho gusto estar el día de hoy aquí con todas y todos ustedes. Primero, quiero agradecer al grupo que ha amenizado esta noche. Muchas gracias. Segundo, quiero que le demos un fuertísimo aplauso a los trabajadores de alumbrado público de la Ciudad de México. Fíjense, ellos y ellas son verdaderos artistas. Estas escenas luminosas que vemos en el Zócalo de la Ciudad de México, en las fiestas patrias, en la revolución, cuando conmemoramos la revolución mexicana, o en la Navidad, son ellos y ellas que desde hace muchos años ponen su esfuerzo, su empeño, ellos diseñan lo que se va a poner en cada lugar y después con todo cuidado lo desmontan, lo guardan y para la siguiente lo vuelven a utilizar y con sus manos van tejiendo estas bellezas que alumbran el Zócalo de la Ciudad de México. Así que un gran aplauso a nuestros compañeros de alumbrado público del Gobierno de la Ciudad de México. Igual a Tania Carro, que es su directora, y a Jesús Esteba, que también es nuestro Secretario de Obras y que siempre pone mucho empeño y corazón en todo lo que hace. Y también saludo aquí al Secretario de Gobierno y a Ricardo, Subsecretario de Gobierno de la Ciudad. Hola, hemos pasado momentos muy difíciles en todo el mundo, en nuestro país y particularmente en la ciudad. Son casi dos años, un año, diez meses, desde el inicio de la pandemia de COVID-19. Todos pasamos momentos complicados, difíciles, pero el pueblo de la Ciudad de México siempre saca la gallardía, saca todo lo que esté en su corazón, su solidaridad, su amor, para salir adelante. Cuando hay sismos, nos damos la mano. Cuando hay inundaciones, siempre nos ayudamos. Y ahora en la pandemia no fue una excepción. Siempre, aunque a sana distancia y de una manera distinta, nos apoyamos entre las familias, desde el cuidado a nuestros abuelos, abuelas, nuestros padres, madres, nuestros niños, niñas. Y este cuidado que damos todos a nuestras familias es lo que siempre nos saca adelante. Así que un gran aplauso a todos los habitantes de la ciudad, que hemos pasado momentos difíciles y que hoy, pues, afortunadamente, aunque tenemos que seguirnos cuidando, siguen bajando las hospitalizaciones y ahora sí, pues, podemos pasar una Navidad y un Año Nuevo en familia. Así que esto es para las familias de la Ciudad de México. Que viva la ciudad y que vivan todos sus habitantes. Muchas gracias, feliz año y feliz Año Nuevo. Y vamos a pedir a la jefa de gobierno de nuestra ciudad, pase al botón de encendido en donde participemos todas y todos ustedes con un conteo regresivo. Y dice 3, 2, 1. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un monto económico importante, es una fuente de ingresos muy importante para el Estado de Nayarit, que junto con los apoyos por los programas de bienestar, permiten que la gente tenga para lo básico, para lo indispensable, sobre todo para su alimentación. Por eso, muchas gracias, repito, a nuestros paisanos migrantes. Vamos a continuar actuando de esta forma, de esa manera, complementando ese apoyo que llega mes con mes a las familias de Nayarit, con los apoyos de los programas de bienestar, eso llega abajo. Es un apoyo que se da de abajo hacia arriba y ayuda mucho, porque beneficia y al mismo tiempo reactiva la economía, reactiva el comercio, desde las comunidades más pequeñas hasta los pueblos y las ciudades. Vamos a seguir así, inyectando recursos, apoyos de abajo hacia arriba. Bueno, anteriormente se pensaba que si se apoyaba arriba, goteaba abajo, si llovía fuerte arriba, goteaba abajo. Ya he dicho varias veces que la riqueza, desgraciadamente no es contagiosa, no es permeable. Los neoliberales pensaban de otra manera, que si se apoyaba arriba, ya con eso iba a lograrse el bienestar. Nosotros sostenemos que el Estado tiene que cumplir con su responsabilidad social. Para los neoliberales como también para los neoporfiristas, no hace falta el Estado. Debería diluirse y dejar todo al mercado y no procurar la justicia social. Nosotros pensamos que tiene que haber justicia social, tiene que intervenir el Estado. Y no aceptamos el que, como un destino manifiesto, el que nace pobre tiene que morir pobre. Porque el mundo es para los afortunados, en el sentido amplio del término, del concepto. Para los que tienen fortuna, dinero y fortuna, suerte. Nosotros pensamos que el hijo del campesino, el hijo del obrero, del comerciante, puede con el estudio, con el trabajo, ascender en la escala social. Entonces, creemos y apostamos a la movilidad social. Ese es nuestro concepto de desarrollo. Por eso, vamos a seguir con los programas de bienestar para seguir ayudando en Nayarit. A todos puedo decir con seguridad que a más del 70% de los hogares del Estado de Nayarit llega, cuando menos, un apoyo de los programas de bienestar. Y casi al 100% de los hogares, pobres, llega este apoyo. El que no tiene una beca para estudiar, tiene una pensión porque es adulto mayor, o una pensión porque es una niña, un niño con discapacidad, o está en el programa Sembrando Vida, o recibe un apoyo como productor, como pescador. En fin, en la mayoría de los hogares llegan estos apoyos y va a seguir este plan porque el Congreso ya nos autorizó el programa para el año próximo. Ya se cuentan con los recursos para mantener todos estos programas, todas estas acciones de bienestar. Y en muchos casos se van a incrementar los montos que se entregan de manera directa porque eso es otro distintivo del gobierno que represento. Ya no queremos la intermediación de organizaciones sociales o de la llamada sociedad civil, sino que le llegue de manera directa el apoyo a los beneficiarios. porque si no, no llega, o no llega completo, que era lo que sucedía. Era poco lo que se destinaba a los pobres y además no llegaba completo porque se quedaba en manos de los llamados líderes, o dirigentes, o representantes. Por eso van a seguir llegando los apoyos de manera directa y se van a incrementar. No olvides suscribirte y compartir el video. De sus apoyos, aquí Luisa María, Secretaria del Trabajo, Luisa María, Alcalde, acaba de mencionar que el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, pues ahora quienes estén trabajando como aprendices van a ganar salario mínimo. Quiere decir que recibían 142 pesos diarios y ahora 173. Es un incremento del 22%. En el caso de las becas también va a haber un incremento de acuerdo a la inflación. En el caso de adultos mayores también es un incremento de 20% para las pensiones. De modo que los programas de bienestar continúan y vi otras obras, otras acciones en beneficio de Nayarit. Por ejemplo, el almirante Nojeda hizo mención a toda la obra que significa la utilización de un terreno de más de 80 hectáreas, donde se va a construir una instalación naval con muelles en Boca de Chila. Ahí también va a ser un embarcadero para las Islas Marías, por el plan que se tiene de desarrollo turístico. Va a haber ahí un hotel, también para que la gente pueda disfrutar de este espacio público. 80 hectáreas a la orilla de la playa para que puedan disfrutar de ese espacio los nayaritas y otros turistas. También aquí se habló, y es muy importante, la rehabilitación del puerto de San Blas, que se está dragando. Esta es una obra a cargo de la Secretaría de Marina y va a ser de mucha utilidad.